Mi nombre es Manuel Saez, normalmente diría Manuel Saez, soy un diseñador industrial, pero bueno, hace un tiempito ya que vengo pensando también que cuando uno te pregunta en una fiesta, en un evento, te preguntan qué haces, a qué te dedicas, generalmente uno dice, bueno, la carrera que estudió, yo soy contador, pero realmente me pongo a pensar a ver qué es lo que yo soy, qué es lo que yo hago, cuando alguien me pregunta. Y diseño industrial es solamente 5% de mi tiempo. El tiempo que yo trabajo en diseño industrial realmente es muy poco. 95% es manejando un negocio, emprendiendo, haciendo todas las otras cosas que hacen que el negocio esté vivo y el diseño es una parte de eso. Entonces hace tiempo que estoy diciendo, Manuel Saez, diseñador y emprendedor. Y tal vez será esto porque tengo, no sé, es el bichito del emprendedor desde hace tiempo. Creo que la primera vez que emprendí fue a los 14 años, con un amigo tuvimos la gran idea de poner un negocio de un criadero de conejo, para vender carne de conejo en Tucumán. Genial la idea, buenísima. Tres días duró el negocio. No, la verdad es que empezando el negocio muy entusiasmado, toda la energía, y creo que capaz que muchos de ustedes se pueden identificar con esa sensación de que sí, vamos al principio, viste, va, pum, pero después empiezan los problemas y te das cuenta. O sea, vino una persona y nos dijo, ¿y dónde van a vender la carne? Y no necesitan un certificado de sanidad o la gente quiere comer conejo, es una cosa básica. La verdad que no, nada de eso lo habíamos planeado, era más la idea de hacer. Pero bueno, creo que más allá de haber tenido éxito vendiendo carne de conejo o no, creo que dio la primera pauta de probar que hay que probar, de hay que intentar, hay que hacerlo, hay que hacer el paso, hay que dar el salto. Yo soy de Concepción, viví en Concepción, bueno, estudié en Tucumán también un tiempo, hasta los 23 años. A los 23 años me fui un verano a estudiar inglés en Estados Unidos y no volví más hasta hace un año. Me pasé 18 años fuera del país. Por supuesto, venía de visita, pero toda mi vida profesional y mi vida adulta general la hice fuera del país. Y en ese transcurrir de 18 años tuve más oportunidades de emprender. En Estados Unidos estudié diseño industrial. Y cuando estaba estudiando diseño industrial, para ayudarme a pagar los estudios, también tuve otra gran idea, puse un negocio de Servituti. O sea, era Manuel Handiman, se llamaba el negocio. Y ponía avisos en los supermercados, en las revistas locales, con mi número de teléfono, la gente me llamaba y yo iba a sus casas y les pintaba el cuarto, colga la cortina, arregla lo que sea. No anduvo bien el negocio. Me di cuenta que yo no sabía muy mucho sobre Servituti, sobre Handiman. Tenía mis conocimientos, pero era muy limitado. Y más de una vez me pasó que me metí a hacer un negocio que no lo pude resolver y terminé mal. Sin hacer el laburo y con un cliente enojado. Bueno, eso no funcionó tampoco. La idea de conseguir un trabajo corporativo era muy buena. Así que cuando me recibí, pum, de cabeza, contrato y cheque todos los meses. Y era una buena sensación porque tenía el cheque todos los meses. Pero bueno, uno lo tiene al bichito adentro y quería seguir haciendo. Y bueno, el próximo laburo o el próximo emprendimiento que hice fue muebles de diseño. Con ese tardé dos años. O me duró dos años el negocio. Pero en ese no vendí nunca muebles. Me pasé mucho tiempo tratando, diseñando, haciendo y no mucho tiempo vendiendo. O sea que había mucha adolescencia de mi parte y mucho aprendizaje que pasó, pero bueno, era con dolor. Por suerte seguí en mi trabajo corporativo y no sufrí mucho, digamos. Porque todo esto lo hacía en las noches y en los fines de semana. Pero cerca de los 34 años ya como que este bichito ya me decía, Manuel, despertaste. Hay que hacer algo. Y por otro lado tenía otras versiones. De otro lado, en mi trabajo corporativo ya había llegado al nivel más alto que puedo llegar como diseñador. Era director de diseño en una empresa, con mucha gente bajo mi supervisión, haciendo proyectos lindos. Y era difícil dejar la teta del cheque que viene todos los meses. Había tiempo y había plata. Así que era bueno. Esa combinación de tener tiempo y plata es muy buena. Pero no había libertad. Y no había libertad y no había esa sensación de hacer algo por uno mismo o crear algo de la nada. Y bueno, eso seguía el conflicto ese. Me acuerdo una vez estaba volviendo a casa del trabajo y estaba parado enfrente para cruzar la calle. Y qué sé yo, estaba ahí entre las dos cabezas me peleaban. Quiero que te llegue el cheque a fin de mes. No, vamos a hacer otra cosa. Y escucho una voz que dice, anímese, Manuel, es ahora o nunca. Era el portero de mi edificio que estaba al otro lado de la calle. Un dominicano divino. Me lo dice en español en el acento dominicano. Esto es en Nueva York, ¿no? Y él se refería a cruzar porque ya se te pone roja de vuelta. Y yo lo tomé de otra manera. Era ahora o nunca. Era animarse, era hacerse. Tomar la iniciativa y pegar el salto. Y bueno, hice todo lo que tenía que hacer. Y en ese caso tomé el salto, pero tomé el salto y dejé de trabajar. Dejé de trabajar en el ambiente corporativo y me metí a mil a emprender. Y hoy toco madera, ese negocio sigue andando. Y sigue por tiempo. Pero bueno, son situaciones que van pasando y nos van formando. Pero la verdad es que razones para temer había muchas. Hay muchas porque en el tiempo que yo emprendí, entendí y me eduqué y traté de perfeccionar o entender por qué tenía tantos errores, por qué fallaba tanto. Y una de las cosas, a ver si voy a poner esto, eran los números, eran las estatísticas. Y lo que dice en general es que 8 de 10 empresas en Estados Unidos mueren antes de los 3 años. Y por ejemplo, en México, 90% de los emprendimientos fracasan los primeros 5 años. Tengo más, ¿no? España, 80% de las empresas quiebran los primeros 5 años. Y en Argentina, poquito peor. 7% de los emprendimientos llegan a los 2 años. Y solo el 3% a los 5. Y es un índice de mortalidad muy, 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 muy alto. Y bueno, si uno sabe eso y dice, ¿para qué te metes a emprender? Si es que podés seguir trabajando. Pero era ese conflicto y en ese momento tomamos la decisión y tratamos de hacer lo mejor posible para tomar ese paso y crecer y tratar de construir algo de la nada. Porque es empezar realmente de la nada. Pero si uno se pregunta en realidad, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Por qué no hay más éxito? ¿Por qué solamente el 3% llega a los 5 años? Entonces me puse a investigar también. Y si uno le pregunta a un emprendedor que fracasó, o yo le pregunté a varios, a cualquiera, a todo el mundo que se me cruzaba, le preguntaba e interrogaba ahí. Y la respuesta va en tres grupos. Uno es un tema, si fracasamos porque la economía no andaba, el efecto tequila, Lehman Brothers o cualquier otra situación macroeconómica que pone a la empresa en una mala situación y las cosas no funcionan. Esa es una explicación. Otra explicación es, se nos acabó el capital. Sí, empezamos, pero bueno, ya no tenemos más dinero y no pudimos seguir. Se acaba la entrada. Otra es que, no, mi socio no era la persona ideal, sí, me robaba o qué sé yo, me trataba mal, qué sé yo, cualquier cosa. El socio, el socio. Siempre para afuera. Muy rara vez he escuchado a un emprendedor criticarse a sí mismo, diciendo, no, mira, capaz que no manejé bien los tiempos, o gasté de más, no sé, cosas que pasan, que es normal. Pero entonces vamos a ver qué es lo que dicen los estudios. Y de acuerdo a la Asociación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, 97% de las quiebras son debido a mal gerenciamiento, a mala gestión. Que está directamente realizando quién toma las decisiones. Las decisiones las toma el emprendedor. Y es generalmente el emprendedor el que está matando los negocios. O sea, el emprendedor es como un asesino de empresa, más o menos. No ponerlo tan drástico, pero bueno, es una manera de verlo. En mi experiencia, también analicé qué pasa, por qué las otras tienen éxito, qué pasa, por qué, qué son los comunes denominadores de las otras empresas que les va bien. Y en ellos encuentro que hay una estructura de trabajo o una organización la cual permite armonía y balance entre fuerzas. Yo lo veo a eso como tres pilares fundamentales. Un pilar que es una parte creativa. Hay otro pilar, una parte operativa. Y otro pilar, una parte comercial. Y entre estos tres grupos de actividades se tiene que haber una relación y un balance y una armonía la cual permite que el negocio funcione. Para darle un poco más de idea a la parte creativa, yo agruparía ahí todas las actividades relacionadas al diseño, por ejemplo, al marketing, a la creación de la marca, a desarrollo de nuevos productos, etc. Todas las partes creativas. La parte operativa es la parte legal, recursos humanos, contabilidad, finanza, logística, o la área productiva, si es un emprendimiento que hace cosas. Toda la parte que hace que la maquinita ande. Y la parte comercial es realmente la sangre de la empresa, lo que hace que todo se mueva. O sea, si no hay parte comercial, realmente todo lo demás es como ese emprendimiento que les conté. Dos años laburando y nada comercial y no pasa nada. Todo esto tiene que estar de alguna manera balanceado y trabajar homogéneamente con una parte del liderazgo. La parte del liderazgo viene desde arriba. Y desde arriba baja hacia abajo y desde abajo también tiene que ir hacia arriba. Porque el liderazgo no es solo el que está a la cabeza. El líder tiene que ser todos los individuos dentro de una organización. Y cada uno tiene su rol como líder. El de arriba, para mí, desde mi punto de vista, no digo que sea así, pero para mí el de arriba el objetivo primordial es crear las condiciones para que todos los demás puedan trabajar y hacer su trabajo y ser felices haciéndolo. Y por supuesto, a consecuencia de eso, viene el dinero, viene la ganancia. Entonces el líder tiene que tratar desde arriba fomentar un bienestar general dentro de la organización. Y por supuesto, cada otra persona en la organización, tomar la iniciativa del líder y contribuir desde su parte con el liderazgo. Levantar un papelito del piso es una acción de liderazgo para mí. Es hacer algo ante la adversidad. Es tomar una decisión que lleva a un cambio positivo. Para mí hay dos clases de personas. Están los que emprenden y los que no. Generalizando un poco, ¿viste? Pero generalmente lo que tienen la gana de emprender y la decisión y la voluntad de tomar todos los sacrificios que quieren ser emprender y los que no. Los dos son igual, tienen tan valor el uno como el otro. Es una relación simbiótica a la cual uno depende del otro. O sea, no hay uno sin el otro. Imaginémonos que esta habitación somos 100, más o menos, 100 personas. Que este cuadro representa 100 personas. De esas 100 personas, hay un estudio que se hizo en el Babson College en Boston, el cual dice que en el año 2012 en Estados Unidos, que es el país con más emprendedores, que es el país que tiene una cultura emprendedora, fue un año récord. En el cual 11,5% de la población capaz de emprender, o sea, no todos, solamente la población capaz de emprender, emprendió ese año o estuvo en actividades de emprendedurismo en ese momento. 11%. Balanceando en general entre otros países, podremos decir que sería más o menos un 90 y un 10. 90% no emprenden y un 10% emprenden. O sea, de esta habitación, 10 personas son emprendedores, o 10 personas estarían emprendiendo y los otros no. Estarían participando en alguna otra actividad, ya sea con un emprendedor o no, o en otra actividad. De esos 10%, ¿se acuerdan lo que les dije antes? 9 de cada 10 muere en los 2, 3 o hasta el quinto año. O sea, solamente una persona de todo este grupo podría tener una empresa exitosa. Esas son las estatísticas. Esa es cuán difícil es emprender y emprender bien y emprender con éxito. La idea o el objetivo que yo tengo hoy es que tratemos de que eso cambie y de que eso sea más grande, que haya más emprendedores y que haya mejores emprendedores para que desde ese punto podamos tener una economía más grande. Realmente esto es importante, o mi punto de vista es que las pymes son en su conjunto el motor de la economía. Son lo que hace que haya plata en la calle. Son los que contratan a más gente. Son los que compran los productos que los otros venden. Es realmente el motor de que hace que todo funcione. Pero aún más importante, las pymes son la única manera de crear riqueza legítima. Hay muchas maneras de crear riqueza, pero riqueza legítima se crea cuando se toma una materia prima, se la elabora y se hace un producto. Se toma algo de un peso, se lo elabora y se lo vende por diez. Eso es riqueza pura. Y cuanto más lejos de tu área lo vendas, mejor. Porque la riqueza viene de otro lado. Entonces, la mano de obra, la capacidad creativa, el trabajo, eso se ve representado en riqueza. La riqueza genuina, y con esto cierro, les quería dejar también como para que lo piensen un poco, que la riqueza genuina, esto capaz que se confunde, pero no, pero es un pensamiento muy, muy fuerte. La riqueza genuina es lo único que nos puede dar la dignidad de tener independencia económica. Porque la independencia económica es la que nos libera para hacer las cosas, pensar, sentir y hacer en libertad. O sea, la independencia económica es una consecuencia de las pymes. Entonces, todo lo que les pido es piensen si quieren emprender y tomen el salto y háganlo. Yo lo disfruté, no es fácil, pero creo que aquí hay más de una persona que puede tener una empresa y una empresa exitosa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.